La Unidad Básica de Investigación Criminal en Actividades de Control y Disuasión en el Barrio Santa Clara del municipio de Ocaña realizó la recuperación de una motocicleta marca Suzuki color rojo de placas LPV38B. Los uniformados al verificar en el sistema de antecedentes de la Policía Nacional determinaron que figuraba hurtada en modalidad de abuso de confianza en hechos ocurridos el 6 de marzo de este año. En otra acción se logró la recuperación de una motocicleta Suzuki de placas IQD74C la cual se encontraba solicitada por la autoridad luego de ser hurtada. Los vehículos fueron dejados a disposición de la Fiscalía y serán entregados a sus propietarios.